Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío de bots. Vamos a hablar del capítulo 82 que veremos este próximo lunes. Será una prueba donde los participantes se enfrentarán en el bots arco iris y tendrán que darla toda para salvar a la última chica que pueda entrar a la semifinal y ponerle el chaleco al equipo contrario. Andrea les tiene una sorpresa adicional y un castigo, pero pues los que ganen van a tener la oportunidad de encontrarse con sus familiares y los que pierdan pues solamente los van a ver desde una pantalla. A todos se les ve súper emocionados. Esta es una prueba de aire, hemos visto que tanto alfa como beta se han desempeñado muy bien en esta prueba y realmente pues se ha visto que los dos equipos le han dado toda. Así que es difícil saber quién podría ganar en esta competencia. Yo quiero que ustedes hagan sus apuestas aquí a través de los comentarios y empiecen a decir quién podría ganar y por qué. Déjenmelo saber en los comentarios.